Viernes hay que cerrar la semana con la mejor información, yo soy Enrique Legorreta y estas son las noticias hoy en Regeneración. Una encuesta de Simo Consulting para el país señala que más de la mitad de los mexicanos considera a Enrique Peña Nieto como el peor presidente que se ha tenido en la historia reciente, mientras que Andrés Manuel López Obrador lo consideran como el mejor. Dicha encuesta señala que los tres últimos sexenios, es decir, de Calderón a Peña Nieto, pasando por López Obrador, el peor calificado fue Peña Nieto con el 52%, solo 10% de los mexicanos encuestados creen que ha sido el mejor mandatario en México. Y al contrario, consideran a López Obrador como el mejor de la historia reciente con el 56%, solo 16% de los encuestados dijo que AMLO es el peor presidente. Así lo indican los datos de la encuesta que se realizó a 2.000 personas cara a cara entre el 10 y el 14 de mayo de 2021 y que se hizo a hombres y mujeres mayores de 18 años. ¿Tú que opinas? ¿Es el mejor presidente que hemos tenido? Cuéntanos en los comentarios. La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que, junto con la Fiscalía General de la República y la Interpol, buscan la extradición en Israel de Andrés Remer, quien ya tiene una segunda orden de aprehensión por violación. Durante una conferencia, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que cuenta con la coordinación de las instituciones correspondientes para detener al presunto agresor sexual. A pesar de que Israel no cuenta con un tratado de extradición, la justicia mexicana se apega al principio de reciprocidad internacional. Durante su participación en la Cumbre Mundial de Salud que organizó de manera virtual el G20, el mandatario mexicano dijo que el 30% de la producción de la vacuna mexicana llamada patria se destinará a los países que lo necesiten. Aunque aclaró que esto será posible cuando los organismos de salud autorizan la vacuna, ya que aún se encuentra en desarrollo. Lo anterior es parte de la solidaridad de México con la comunidad internacional y la distribución desigual de las vacunas contra la COVID-19. También reconoció el apoyo para México y refirió que muy pronto las plantas de AstraZeneca y CanSino, que envasan en nuestro país, pronto enviarán dosis para los países de Latinoamérica y el Caribe. Aunque muchos mexicanos ya han mostrado su desprecio por el sexenio de sangre que dejó, Felipe Calderón sigue buscando demostrar que él es el salvador de la democracia en el país. En entrevista con el impresentable Carlos Alasraqui, Felipe Calderón señaló que México está en camino de una dictadura que ya inició. Yo sí creo que estamos en camino de ser Venezuela y a un rápido paso. Si no lo paramos, los mexicanos nos van a afectar a todos. Andrés Manuel tiene mucho apoyo ciudadano y de gente peligrosa. Tenemos que juntarnos todos los mexicanos, necesitamos una organización ciudadana. Señalo. AMLO me odia porque le gané, y como era de esperar, el expresidente Calderón dice que López Obrador lo odia ya que una de las principales razones es por su victoria de 2006. El regreso de los conciertos y eventos masivos ya es una realidad. Con la baja en el número de contagios por COVID-19 y la aplicación de vacunas, el cambio de semáforo a epidemiológico nos permitirá volver a vivir experiencias como los conciertos. Este viernes 21 de mayo, el gobierno de la Ciudad de México informó que ya están permitidos los conciertos y eventos en espacios abiertos. El regreso de los conciertos está contemplado para el próximo 15 de junio y el público podrá disfrutar de los eventos en palcos separados. Los conciertos podrán realizarse únicamente en espacios donde se establecerán y seguirán estrictos protocolos sanitarios para evitar aglomeraciones. Para más información visita nuestro sitio www.regeneracion.mx Y ya que estamos en los memes que están dando de que hablar, por supuesto llegamos a la sección favorita de todos ustedes donde exponemos a estos candidatos que en lugar de dar de que hablar por las noticias y propuestas, lo hacen por sus... Estilo... Informaciones en redes sociales. ¡Corre el abuelo, por favor! ¡Donde nada puede malir sal! ¡Malir 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 sal! ¡Cállense ya maldita sea! ¡Dejen de mirar el prójimo! ¡Buenos días muchachos! ¡Buenos días señor presidente! ¡Gracias! ¡Big festa! ¡Gracias amigos! Hasta aquí la información, recuerden compartir este video, suscribirse a nuestro canal de Youtube, arroba Regeneración TV , tenemos ahí la palomita de verificación, es innegable y indiscutible localizarnos y por favor compartan este video, compartan nuestras notas que hacemos para seguir informandole desde los medios independientes a este esfuerzo que hacemos para todos ustedes y así evitar la censura que nos están haciendo a través de Facebook y a través de las redes sociales. Yo soy Enrique Legorreta nos vemos en la próxima.